Me acaban de contar algo, porque aquí vienen de todas partes a contar cosas, pero estamos informados. Ya no hay SISEN y ojalá nunca regresen, porque hay nanita, no hay espionaje, pero sí hay inteligencia. Entonces, me contaron que hace como 15 días, un mes, fue Carmen Aristegui a Harvard. Y yo no sé cómo lo voy a decir en términos figurados, para que me vayan a sancionar. Bueno, les puso a los estudiantes de Harvard, la mayoría mexicanos, y ella expresó que uno de los candidatos o candidatas era tan subordinada a mí, que si yo decía, mu, ella también decía, mu. Y lo sorprendente es que hubo un aplauso, pero fuertísimo, lo celebraron todos los estudiantes de Harvard. Imagínense cómo están los muchachos. Claro, es Harvard, ahí estudió Carlos Salinas. Todo esto que sirva para que los muchachos, los jóvenes, porque no estén pensando que esas universidades son de alto nivel académico, o que manejan muy buena información, o forman profesionales con mentalidad libertaria, democrática.